poniéndonos a punto ya trabajando para lo que se viene cuadrangular yo creo que nos sirvió mucho para conmigo a los torneos el torneo local y la copa libertadores poniéndose a punto también algunas exigencias que tal apareció la primera participación acá en el fútbol ecuatoriano si como te digo trabajando para ir acoplándome al grupo para ir cogiendo un poco de ritmo los dos partidos como te digo nos sirvieron muchísimo mucha muy buena exigencia para para lo que se viene entonces para eso estamos trabajando qué le falta para estar a punto ya pasar 10 puntos bueno no yo creo que físicamente estoy muy bien me siento muy bien ya como te digo toca coger ritmo hacer lo que el profe quiere lo que me pide en la posición y yo creo que estamos bien yo creo que es un grupo excelente más que profesionales es un excelente grupo humano yo creo que eso es muy muy unidos mucha alegría entonces muy bueno yo creo que la adaptación ha sido muy buena como te digo poco a poco coger más confianza con ellos con el cuerpo técnico y hacer un excelente semestre la hinchada al estadio que te dice este fenómeno excelente me esperaba eso como todo equipo grande la hinchada grandísima siempre apoyando el equipo se nota en cada partido que tiene el equipo el apoyo de ellos stefano va a costar ser titular por la cantidad de jugadores y de nivel que hay en melec si hay buena competencia obviamente que que tienen un excelente grupo en cada posición hay muy buenos jugadores pero pero para eso trabajamos para también ganarnos una posición dentro de los 11 con ecuador